Constanza, gracias. Esta fábrica de estrellas abre sus puertas para Connie, una nueva participante que presenta a la casa de esta noche. Recién llegadita, se integra la competencia, vino al casting. Podemos recordar un poco Connie de tu historia, de donde participaste en el casting, llegaste hasta las instancias finales. Así es, vengo de La Paz, vengo con todas las ganas de defender este puesto, se me dio una vez más la oportunidad y yo vengo a ganar. Connie, algo que te quería decir, te presentaste al casting, ¿cuánta gente había en la fila cuando fuiste a participar? En La Paz eran como 500 personas o más y entre todos eran 3.000 creo. ¿Cuántas horas esperaste? Como 4, algo así, 4 horas más o menos, sí. Connie dice que vino a ganar, Anabel. Connie, y aquí está su nueva familia a partir de ahora. Por favor, tome asiento con sus compañeros de Star Academy. Toma asiento Connie y les quiero preguntar a los chicos, ¿ustedes esperaban un varón en la competencia? ¿Sí? Si quiero hablar con alguien que no haya abierto la boca hoy. Manu, ¿esperaban un varón? No, la verdad que no esperaba un varón porque se fueron muchas mujeres y por lógica creí que iba a entrar una mujer porque faltan más mujeres en la academia. Y esta normativa no hace diferencia, ¿esperaban las chicas tal vez a alguien que ya hubiera estado o alguien que hubieran conocido? Lucero, ¿crees que llegó competencia a la academia? Por lo que escuché, sí, canta muy lindo y yo creo que va a ser una fuerte competencia para la academia. Tati, ¿qué opinas de la llegada de Connie? Sí, la verdad que me alegra que esté acá porque ya la conocí antes, la conocí antes y bueno, le deseo mucha suerte y canta hermoso, muy lindo, pero acá es donde tenemos que cantar, acá. ¿Se conocieron en la final del casting? Sí, nos conocimos en la final, estábamos compartiendo el hotel y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocerla. ¿Crees que es una competidora fuerte? Claro que sí, me consta, me consta que es una competidora fuerte, pero como le dije, acá tenemos que venir a cantar. Exactamente, muy bien, de esta manera llegó nuestra nueva integrante de Star Academy, Connie, ya recibió la bienvenida en la academia. Y para celebrar un buen consejo para todos ustedes, los invito a vivir un momento único, el mejor momento del día, el momento de refrescarnos con el sabor incomparable de una Coca-Cola bien fría. El auténtico sabor cero azúcar, atrévete a probarlo. Amigos, queremos invitarlos a que nos acompañen, por favor, enseguida estará cantando Noelia para todos ustedes. Tendremos además reacciones de lo que sucedió ayer, la incorporación ahora de Connie Star Academy. Sí, escríbanos ya mismo en Facebook, después de la pausa le iremos su mensaje. Gracias a Cerepeza Cordillera para compartir entre amigos. Estamos disfrutando Star Academy, la fábrica de estrellas. Usted puede ingresar a nuestra página oficial de Facebook y obtener más información sobre Star Academy. Ingrese a www.unitel.tv y busque el logo de Facebook, así encontrará la página oficial del programa. Mañana. Parece tanto a él. Una vez por su cumpleaños, él me pidió una zapatilla. Descubre su origen. Se alegró, agradeció. ¿Qué pasa? Amor de padre. Mañana, once horas. Hey, brother, there's an endless road to rediscover Oh, if the sky comes falling down There's nothing in this world that we'll do Oh, hey, what if I'm far from home Oh, brother, I will hear you call Rexona con Motion Sense, el primer antitranspirante del mundo que se activa con el movimiento Sus exclusivas microcápsulas se activan con la fricción, liberando protección extra cada vez que te mueves Rexona Motion Sense, protección para seguir moviéndote Rexona no te abandona Los tiempos cambian Más canales HD, mayor cobertura y mejor calidad de imagen Tres, minutos libres en telefonía móvil Cuatro, telefonía fija con llamadas ilimitadas Adquiere el paquetón ConCon, el más conveniente y el más completo Y si lo quieres sin telefonía fija, también puedes obtenerlo Con Teco, conectado siempre Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Estamos disfrutando Star Academy, la fábrica de estrellas Gracias a Limpia, repara y dale forma con los tres pasos de cuidado se dan Seguimos con más Star Academy Y un importante consejo, en la familia boliviana hay costumbres muy marcadas Costumbres llenas de sabor que no cambian a pesar del tiempo Así como las deliciosas Salsas Cris que están en nuestra mesa hace 37 años Con el mismo sabor de siempre Salsas Cris, la salsa número uno de los bolivianos Estamos listas para iniciar con la competencia de esta noche Y prepárese usted en casa para corear la siguiente canción No olvidemos que hay gara de competición y que esta noche habrá un nominado Así que la competencia arranca Pero antes, sigan opinando en nuestra página oficial de Facebook Star Academy Bolivia Usted puede ser partícipe de todas las preguntas y encuestas que realizamos Evelyn Mostajo dice Me pongo en el lugar de las chicas Me insulto y molesta Cristian José Era irrespetuoso, merecía irse, dice esta usuaria Vamos a estar leyendo más mensajes Erick Pedraza, por ejemplo, dice Lo que pasa es que desde que entró lastimosamente las concursantes En especial esa camarilla del Triángulo del Terror Se la agarraron con él y querían a toda costa sacarlo Porque él tenía una chispa que agradaba a las personas Además de popularidad como Gabo Cosa que los otros no tienen Esa es la reacción de la gente Miles de personas se están escribiendo en nuestras redes sociales Y usted puede seguir opinando Pero la competencia debe arrancar Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera artista de esta gala Los aplausos para Noelia interpretando Suerte Él me dejó y yo quería hacerlo Maldita sea esa Soy yo la que aguanta patanes por ser tan buena Por un rato quiero estar soltera Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando Solo ser de ni método Si nada es fina Aburrilla quiero quererte Soy derating Oh 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 Te diré que no me molesta nada tu mala fama Te advierto que yo soy una promesa de mucho drama Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos, las dos de práctica Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me están cantando conocerte Dime todo, nada de ti me aburría Quiero quererte, soy Adi para vos Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me están cantando conocerte Dime todo, nada de ti me aburría Quiero quererte, soy Adi para vos Soy Adi para vos Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me están cantando conocerte Dime todo, nada de ti me aburría Quiero quererte Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me están cantando conocerte Dime todo, nada de ti me aburría Ya quiero quererte Ya me están cantando conocerte Ya me están cantando conocerte Ya me están cantando conocerte Y apareciste tú para cambiar mi suerte Y apareciste tú para cambiar mi suerte Noelia, iniciando esta noche Entonces algo pasó No sé Y faltaba algo No sé No lo puedo explicar Me faltaba algo Daniel, dígame Creo que coincido un poquito con Fernando En el tema de que quizás la canción le quedó un poco grande En el tema de que tenía que actuar Tenía que moverse Y tenía que cantar Tenía frases muy largas la canción Entonces te ibas quedando sin aire Y en las partes graves también te costó un poco agarrarlo El tema es un tema de aire sin duda Que no pudiste manejar La canción te quedó un poco grande En ese aspecto A mí me faltó La verdad que me faltó Anabel Noelia Yo Lo siento chicos Pero yo no estoy de acuerdo En el tema de la actuación Que es lo que me toca ver A mí sí me gustó mucho la performance Me pareció ver un videoclip De muy buena calidad Me gustó mucho verte Menos rígida Como siempre Estabas disfrutando Te veías muy juvenil Tenés una sensualidad Muy natural Noelia Y qué bueno que la sabes aprovechar Y explotar Ahora Lo del beso Y todo eso también me sorprendió Así que A mí me gustó Me gustó cómo te moviste por el escenario Con las piernas Las rodillas Estiradas muy fuerte Muchísimas gracias al jurado Noelia Critican falta de aire Desafinaciones Inseguridad En lo vocal ¿Qué opina? Es la verdad Yo también lo sentía Estoy consciente de eso Trabajé Disfruté la canción Intenté hacerlo lo mejor que pude No quiero poner excusas Voy a mejorar en todo lo que necesito Noelia ¿Es verdad que usted pedía que Juan Miguel Ayude con la performance de esta canción? Porque se sentía identificada Así es Quería que para mi performance Pueda estar él aquí Y cantársela a él Porque esta canción es para él Y la sonrisa de enamorada No se la quita nadie Juan Miguel se ha convertido En un príncipe azul ¿Es así Noelia para usted? Así es Es mi príncipe azul Y parece que las chicas también creen que él es un príncipe azul El caballero de la academia Miren de qué les hablo Es muy detallista Todas, no solamente yo Creo que todas las chicas Lo hemos catalogado como alguien Con un carácter demasiado Es muy caballero Es azul de detallista Y apareciste tú Para cambiar mi suerte Ya me está encantando Conocer El amor no solamente tiene que ser palabras Sino que también tiene que ser transmitido por hechos Qué bizarro que era Gracias que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta mis mañanas de colores Solamente tú Te quiero un mundo Me llora Siempre está pendiente de cada detalle Chico detallista Súper detallista Diría yo A ver otra cosa El detalle de la rosa La cena Es un caballero Realmente es muy detallista Juan Miguel Es un hombre que verdaderamente ama cuando hace esas cosas Todo esto tiene un motivo Te dije No soy bueno para las palabras Es mujer No quisiera tener Esos regalos Ese detalle Yo pienso que todas queremos un Juan Miguel en nuestras vidas Anabel Lo decimos ayudados por el público Prepárense chicas A la una, a las dos y a las tres Me muero de amor Qué ternura Y le preguntamos a las chicas Juan Miguel es como el príncipe azul que todas las mujeres quieren tener ¿Y así? Yo haya querido que mi marido sea tan detallista como lo es Juan Miguel Sinceramente Jalón de orejas desde la Academia Maya Mira como lo dije Juan Miguel es todo un caballero Está pendiente de cada detalle Y bueno A qué mujer y a qué persona no le gusta tener ese trato Creo que son cosas que realmente te enamoran Y sabes que realmente te sientes protegida Y te sientes segura ¿No? Es algo muy bonito que tiene Juan Miguel ¿Usted siempre ha sido así? ¿De caballeroso? ¿O es Noelia quien provoca esto en usted? Eh, la verdad no he sido tan, tan, tan Pero, eh, creo que, eh, el sentimiento que siento por Noelia, eh, me hace a eso Yo nunca he hecho cartitas, ni notitas Siempre se lo decía de una manera muy distinta, pero Usted está casado ¿Se comporta como Juan Miguel con su señora? Porque a todas las mujeres nos gustan los detalles Obviamente, mi esposa sabe Eh, por lo menos Una vez al mes Le llevo rosas a la casa Bien Parece que sí se comporta bien Le lleva un matecito si lo necesita Le escribe cartitas ¿Podemos decir, Juan Miguel, que Noelia está sacando lo mejor de ti? Eh, sí, la verdad que sí Eh, siempre se lo digo A mí me nace hacer estas cosas Y yo creo, siempre digo Cuando uno hace las cosas de corazón Siempre llega ahí Y todas las cosas que hago es de corazón Ay, qué bonito Al parecer es unánime Todas las mujeres celebramos Que Juan Miguel sea tan caballero Y estamos felices por Noelia ¿Son todas las chicas? ¿O hay una que no celebra? ¿Quieren verlo? Miren Tati está muy celosa De las cenas románticas Que tuvieron Noelia y Juan Miguel ¿Van a ir a una cena? Al parecer Ah, sí Pero a la cocina ¡Cállate, mierda! ¿Qué le va? ¿Hayas deseado esa cena, Tati? ¡Ay, no! Tranquila, Noelia Suelta Yo no entiendo cómo se emocionan ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, en serio, qué mala! Le notaba al tiro Que ella estaba completamente celosa ¡Ay, la emoción! ¡Ay, qué lindo, Noelia! ¡Qué linda, la mota! ¡Chuta! ¡Ay, bravo! Creo que se portó un poquito Eh... Podría decir, envidiosa De Noelia Todas nos alegramos Y la felicitamos Menos ella Tan como de luta Eso es lo que no me gusta ¡Esa es una cena! ¡Elegante! Pero los dos están de negro De luto ¿Te gusta, Juan Miguel? Y era de... Primero era... No, y después Le seguimos insistiendo Y era... Bueno, sí, me gusta Y qué, lo dijo Y así A mí se fue lo que le dice Tati antes de bajar a la cena ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo empezó a putear? Estaba súper celosa No sé O impidiosa Cuando yo me estaba alistando Ay, no sé por qué te emocionas tanto Tu cena va a ser ahí en la cocina Pero bueno, ni modo Juan Miguel está como que La prefiero a Noelia Así que hay que saber perder Eso es lo que le dije yo Y decía Ay, de que fuera gran cosa Que no sé qué Y así yo le dije Va, ¿qué te pasa? ¿Estás celosa? Le dije Y me dijo No, no estoy No Y le dije ¿Estás celosa? Decime no Si te gusta Juan Miguel Le dije Y me dijo Sí, me encanta Ah, qué pena Porque no sabes conmigo Oye Oye Oye, te digo Sí Ay, sí Me encanta Y entonces esa noche Nos enteramos que a Tati Le gustaba Juan Miguel Y vengo a enterarme Que le gusta Juan Miguel Y que se los dijo A las chicas también O sea Oh, perdí a Tati No puede ser así Se los tomo las palabras De las chicas ¿Ok? Envidiosa Dijo Jessy Celosa Dijo Maya No sé, Tati ¿Estás celosa? Para nada La verdad que estaba probando El nivel de celos De mi amiga Minions Es que yo le digo Así a ella de cariño Y quería ver Hasta dónde llegaba Su nivel de celos Ah, estabas haciendo un test Vamos a ver Cuán celosa es Noelia Sí, bueno Y ella lo sabe La verdad que yo ¿No te gusta Juan Miguel? No, pero la verdad que Es un ejemplo de hombre Es todo un caballero Y ¿Quién no desearía tener Un hombre como él? De verdad que es muy lindo A ver si te entiendo En el fondo fuiste Una buena amiga Porque estabas probando A ver qué tan celosa Se ponía Noelia Sí, sí Le estaba probando El nivel de celos De Noelia Y de verdad que es celosa ¿Es celosa? Sí, es celosa Por eso puede decir A los chicos Y me dijo también Juan Miguel Sí, es muy celosa Y sí es celosa Bueno, ahí quedó Pero las chicas decían Otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa En la academia Porque hay muchísimas cosas Por supuesto que suceden En esta noche Que estamos viviendo Estamos en vivo Por Unitel No lo olvide Usted puede seguir opinando Y con buenos consejos Para todas las mujeres bolivianas Antes tenemos un consejo Para darles por supuesto A todos ustedes Porque lo tenemos Recuerden que son tres grandes consejos Que ustedes pueden disfrutar Seguro pasan Hablan de los tres pasos Sedal, Anabel Con los tres pasos de cuidado Sedal Cada día podés Limpiar con el shampoo Reparar con el acondicionador Y darle forma Con la crema de peinar Ya lo saben Rizos y lisos Definidos Perfectos e increíbles En solo tres pasos Sedal Tu cabello De tu lado Tenemos más música Para todos ustedes Ya comenzamos con Noelia Pero antes de seguir con la música Leeremos algunos mensajes de Facebook Gaby Sita Sotomayor Dice Sobre el homenaje Que hicieron los chicos Vamos a leer Algunos de los mensajes Por favor Que están llegando A nuestro Facebook Sobre el sondeo De si el homenaje Fue sincero o no El que hicieron los chicos En el escenario Fue muy sincero El homenaje Dice Gaby Sotomayor La verdad Me da vergüenza Esa clase de mujeres Hipócritas E inmaduras Disfruten su estadía Pero el que juega sucio Termina embarrado Julio Callao Escribió Ahora se ponen a llorar Y decir que lo extrañan Lo que pase hoy No importa Era anoche Cuando ellos Debían ponerse de pie Y pedir la palabra Y decir Saben que todos Somos responsables No solo ellos Su barrientoso Dice Si fue sincero A los varones Les creo Porque un hombre No llora por llorar Y son más verdaderos Con sus sentimientos No como esas inmaduras Que lo único que hacen Es escupir veneno Amparo también escribió Dice Fue auténtico Porque los de mi Desde mi casa Pude sentir El sentimiento de tristeza Lo que si es hipócrita Las caras de las chicas Que dicen ser amigas Cuando se serruchan el piso Entre ellas mismas Explodo Facebook Muchos mensajes Nuestro próximo artista Ya está en el escenario Listo para brindarnos Su talento Tengo tu love Canta Manu Rocha No tengo un celular Con diamantes Tengo un choquilante Para impresionar Pero tengo una buena conversación Con la que te enamoro Más y más Y no tengo un jet privado Que compré con la Black Car Pero tengo una guagua vieja Con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace Ni musculatura dura Para enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos Que muy fuerte te van a abrazar Y no soy como Malayan Cari Con un Yardusi lleno de agua Es bien Pero tengo una chocita en la playa Pa' que te bañe con agüita de mar Ricky tiene cara de Indy Ricky le echa a los millones Y aventura a las mansiones Pero yo tengo tu amor Tengo tu amor Tengo tu amor El tiempo vale más que un Rolex Y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Y hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando hay grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo Todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú Chaya, baila bien bonito Ponme y canta una actitud Huele a lo que a mí latino, pero Yo tengo tu amor Ay, gancho el lobo Yo tengo tu amor Ay, yo tengo tu luz Yo tengo tu amor Yo tengo tu luz Yo tengo tu luz Yo tengo tu luz Aplausos para Manu Rocha En esta noche acaba de presentarse en el escenario Le preguntamos a Daniel Pese Cómo vio esta presentación Buenas noches Manu Rocha A ver Sigue habiendo problemas de afinación Y me preocupa porque son dramáticos Rítmica también El tema de la rítmica está realmente Grave Cuando cantas Yo tengo tu amor No sale bien Clavala la nota Yo tengo tu amor Clavala la nota Yo tengo voces Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Clavala la nota si podés Para que salga sólido Parece como que estoy navegando Hasta que encuentro la nota Tiene que ser más sólido A ver Manu Yo tengo tu amor Ahí te sale bien Es que eso era como un tipo de arreglo Que le quería poner Pero ya veo que me salió mal Si Si sabes que pasa Es que uno cuando busca Lo que se llama la colocación de la nota Uno la tiene en el cerebro Pero Las articulaciones son las que intentan Encontrar el camino rápido Y así pareciera como que como tarda mucho en llegar Pareciera como que no lo podés hacer Y que te cuesta llegar Yo te sugiero que Para no tratas de colocarla La nota que pensaste Es la que tenés que colocar Si, si no hay problema No hay problema con eso No me gustó mucho lo que hiciste esta noche Lo siento Estuvo bueno tu movimiento en el escenario Pero Falta un poco Muy bien Manu ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de lo que dice Dani? Yo creo que como jurado Tiene su opinión Y él es un experto Yo tendría que seguir sus pasos Y lo que él me opina Estoy aquí para aprender de ellos Para lo que ellos me dicen Yo tengo que estar dispuesto a aprender Y a mejorar Qué bueno Y esta canción Yo tengo tu love Te hizo recuerdo a un momento Que tú estabas viviendo en la academia Recordemos que la semana pasada Estabas extrañando tanto a Sol Que pedías que ella te mandara un video Recordemos lo que pasa Miren Yo me gustaría saber Qué va a pasar más adelante ¿De qué? No sé Me gustaría que mande Ella Al parecer Hay una respuesta La vemos juntos ¿Estás nervioso? Sí, un poco ¿Estás ansioso? ¿Qué crees que te va a decir Sol? La verdad que no sé Porque realmente No quedamos en nada Cuando salió de acá Así que Se trata de ver el video Y a ver qué hizo ¿Temes que te pueda pasar Lo mismo que le pasó a Lucero? Yo Al salir de todo esto Le dije que Si ella quisiera Podría rehacer su vida Porque realmente estoy consciente De que estamos en un programa Y que esto Tardo o temprano Iba a terminar Y bueno Y es así Si ella quiere rehacer su vida Tiene todo el derecho ¿No sabes lo que vas a escuchar? La verdad que no ¿Pero quieres verlo y escucharlo? Obvio Obvio que sí Vamos a ver el video de Sol Veamos Hola Magno Pero esta oportunidad Yo siempre voy a estar ahí Esperándote Así que Dale con todo Quiero que seas el mejor Dale Y cada mañana Al despertar sueño Con verte Y si te tengo Nuevamente Quiero verte Es que ahora si no Con tenerte Te quiero un montón Manu Que emocionado que estás Sol te va a esperar Te quiere Te extraña Bueno la verdad que ¿Era la respuesta que esperabas? Eh sí Más bien la respuesta que Quería escuchar de ella Quiero que sepa Que también la extraño un montón Que me gustaría que Aún si era acá Que te gustaría decirle Que contestara el mensaje Tan hermoso Que te hizo llegar Abre Me gustaría Tenerla acá Y simplemente decirle Te quiero Y darle un abrazo Como lo que A ella siempre le ha gustado Estás muy emocionado Manu Sí la verdad que sí Las lágrimas son de felicidad Sí Sí Eso es seguro Ya sabes Sol también está pensando en ti Todo el tiempo Sí, sí Ya me O sea Con este video Es como que quedé Como que Guau Porque Sí me enteré Que había un mensaje Pero la verdad que estaba Con mucho nervio Porque no sabía si era positivo O no sé Y escuchar esto Que salga el sol Para mí significa mucho Porque es una persona Con la que Pasé mucho tiempo De mi estadía Aquí en la academia Y nada Mándale un beso Debe estar esperando Desde acá te mando un beso Sol Te quiero mucho Y aún así Espero que me sigas esperando Está muy bien Te alegramos la noche Bien ¿Se va a sentar contento y feliz? Obvio Qué lindo Hermoso momento Mano Rocha vuelve a su lugar Y nosotros seguimos viviendo En esta montaña rusa de emociones Cuánto amor Cuánto amor Pero ahora vamos a hablarle A todas las mujeres bolivianas A través de este consejo ¿Ya conoces Limasha Deanne? El nuevo perfume de Essica Inspirado en la modernidad Y elegancia de la mujer de hoy Y su aroma Un delicado corazón floral Con toques de vainilla Y ámbar Perfectos para resaltar Ese brillo que irradias Con cada paso Limasha Deanne Es encebe una joya Incomparable Solicita una consultora Llamando al 801-1056-78 Y desde Santa Cruz Al 315-0600 O ingresa a www.essica.vis El costo de la llamada Es de 0.29 centavos por minuto Bueno amigos Continuamos con esta gala En vivo como decía Una montaña rusa Con muchas emociones Romances Sorpresas Y la gente que opina En Facebook Nos mandan miles Pero miles de mensajes La respuesta de Solamanu Rocha Que nos mantiene enamorado Ella dice que lo va a esperar Él se emocionó Hasta las lágrimas De felicidad Mucha gente Ya le ha dado me gusta Usted también puede hacerlo En este momento Nos vamos a una pausa Y cuando retornemos Más música En esta fábrica de estrellas Gracias a Coca-Cola Cero Auténtico sabor Cero azúcar Estamos disfrutando Star Academy La fábrica de estrellas Usted puede ingresar A nuestra página oficial De Facebook Y obtener más información Sobre Star Academy Ingrese a www.unitel.tv Y busque el logo De Facebook Así encontrará La página oficial Del programa Mañana Él es mi papá Habló de un tal Burhan Dijo que él había secuestrado A su hijo ¿Ves? Hay cosas que tampoco sabes De Cherazade El desafío está latente Las mil y una noches Mañana Quince horas Sedal presenta Paso dos Repara Para reparar mi cabello Yo uso todos los días El acondicionador Sedal Que lo deja hidratado Y desenredado Lo aplico de medios a puntas Y luego lo enjuago Nuestro cabello se ve increíble Con los tres pasos de cuidado Sedal Limpia Repara Dale forma Descubre más tips y peinados En sedal.com.bo Este 22 de abril En Santa Cruz Vive la experiencia Open Air Con la música de Chino y Nacho Los número uno del mundo Dimitri Vegas And Light Mind Adquiere tus entradas En los puntos de venta Auxicia Cerveza Cordillera Prueba para crear el Coca-Cola Cero El auténtico sabor Cero azúcar Huawei Mate 8 Rompimos la barrera del tiempo Con una batería de larga duración Que ahorra energía Dándote hasta dos días de uso Huawei Mate 8 To keep the change Equipo homologado por la ATT Calle 7 All in the cell Sábado 19 horas Necesito que prepares una maleta con sus cosas Lo indispensable Sí, sí, sí ¿Qué sabes de la rutina? Tengo usted en su cuarto Huir o morir El señor de los cielos Hoy 23.30 horas Estamos disfrutando Star Academy La fábrica de estrellas Gracias a Los tiempos cambian El sabor y la tradición se mantienen Salsa Steel Seguimos con más a quien estar acá de bien vivo por las pantallas de UNITEL A continuación este consejo para usted Tú sabes lo que es vivir en movimiento De la universidad a casa De casa al trabajo Del trabajo al cine Y luego a seguir moviéndote en la fiesta Para gente como tú que odia detenerse Rexona tiene el único antitranspirante que te protege en cada movimiento Rexona Motion C en protección diseñada para mantenerte en movimiento Vamos a leer más reacciones en nuestra página oficial de Facebook Porque la gente está opinando muchísimo Sobre lo que acabamos de ver de Manu Rocha Y la respuesta de Sol que dice que lo va a esperar Andreita GS dice Lindo, eso es amor Rayana Cole que dice Ahí hay sinceridad y amor real María del Carmen en la Geluján dice Me hicieron llorar Giovanni Guzmán dice Qué hermoso que es el amor Muy bello el video Karen Morales Qué bien Sol Con tus palabras lo dejaste feliz Ahora tendrá más ganas de cantar Marianita Vaca Así tiene que ser Sol Tenés que esperarlo Él te quiere mucho Se nota Que vive el amor El amor está también en Facebook En estar acá de mi Bolivia Muchos mensajes Y ya tenemos listo A nuestro siguiente dúo En este caso que aunque canteran juntos Serán evaluados de manera individual Atentos porque ellos están buscando tener la calificación más alta Axel, Fabián y Gabo estarán interpretando Dos hombres y un destino No se lo pierdan En continuación Ella tiene todo lo que siempre estoy en ver Es la chica que buscó Es la chica que buscó Es la chispa de Miguel Mi primer amor Mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar Ella es como el sol Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor De esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé Que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor De esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La hace comprender Me hace enloquecer Cuando está conmigo es niña otra vez Cada vez osada a mí Y es amiga de los dos Pero en el amor Pero en el amor Jugamos los tres Por el amor De esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero en el amor Pero en el amor Pero en el amor Pero en el amor Por el amor Por el amor Por el amor De esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Yo lucharé 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 No, no, no Axel, Fabián Axel, Fabián y Gabo en este tubo Cerrando la noche de competencia Ahí están las chicas de Celito Lindo La barra de Axel, Fabián Miren por favor Los carteles Los globos Axel, se esperaba este apoyo del público Un club de fan ¿Tiene nombre el club de fan? Ah no, Axel, Axel Todas son Axel A partir de ahora ¿Se esperaba esto? Impresionante Les agradezco todo corazón A mi familia Que también está bien Y mi mamita hermosa Mami, te amo Te amo mamita Axel Usted como uno de los mejores amigos de Cristian José Podría recibir a parte de su club de fan ¿Le gustaría esto? Bueno, si él da la autorización Claro que sí Bien, pueden prestarle un poquito también de las Cristian Lovers Pero ahora sí, vamos a escuchar la evaluación del jurado Lisbeth Aranda, por favor Chicos, la verdad es que me gustó mucho Lo encontré muy sólido Los dos se veían muy bien en escena Se escuchaba muy bonito Ahora, como las calificaciones son por separado Me gustó esta noche más Axel Lo vi más natural Más natural Más... Las expresiones Cuidado, Gabo, con eso Cuidado con la sobreactuación Cuidado con... Con rebasar ese límite de... De la sobreactuación Pero... Bien chicos, me gustó mucho Opinión positiva por parte de Lisbeth Muchísimas gracias Axel, le voy a pedir que tome asiento, por favor Y me voy a quedar con Gabo Gabo, Gabo, Gabo El país ya vio las siguientes imágenes Aparecieron hoy en Calle 7 Y nos quedamos todos con la boca abierta Usted por estar en la academia no las vio Es más, ni siquiera sabe que había cámara cerca Ustedes tampoco lo vieron, chicos Prepárense Porque ya el país conoce de un posible romance Esos besitos, por favor, miremos y después comentamos A ver, a ver, a ver, a ver, al cine dicen por ahí Lo que pasa es que no hay explicación Porque, o sea, no estaba planeado Son cosas que se dan Son cosas que se dan Son cosas que fluyen Fluyen Y fluyó bonito Al parecer, sí ¿Cuántos besitos fueron? Cuatro, creo Gracias a la producción de Calle 7 por estas imágenes exclusivas Gabo, esto es más que ser la presidenta del club de fans ¿Qué es linda para usted? Bueno, cuando me hablan de ella Me pongo muy nervioso Me sudan las manos Sudo frío Y se me corta la luz un poquito Estoy un poquito nervioso ¿Hay un romance entre ustedes? Bueno, este... Son cosas, ¿no? Que suceden Por el momento En este... Usted está encerrado en la academia ahora Ella es una participante de Calle 7 ¿Se podrían ver en estos minutos de programa nada más? ¿Podría iniciar un romance así? Porque ahora veo que están aprovechando bien el tiempo Sí, yo creo que sí, ¿no? El problema aquí es que estamos separados Ella está en Calle 7 Yo estoy en la academia Pero cuando hay un poquito... Un tiempito, se podría decir Tenemos algunas charlas Y me gustaría, ¿no? Conocerla un poco mejor, ¿no? En algún futuro Eso que vimos no fue una charla Fueron unos besitos, Gabo No se besaron en el escenario durante el espectáculo Pero detrás del escenario ¿Qué pasa, producción? Tienen segundos para llegar al bus los chicos Y... ¡Gabo! ¡Cuatro besos, dijo Linda! ¡Qué rápido! Usted también los contó Bueno, hay que aprovechar mucho esos momentos, ¿no? Cortos, porque... Cuando uno llega a la casa... Lo mucho que puedo hacer es pensar en ella, nada más ¡Oh! Solo le quiero decir, Gabo... Que debe tener cuidado con Rubén Hoy lo vi... Lo tenían que agarrar los gladiadores Porque se estaba yendo a la academia Molesto, de verdad Celoso, un cuñado... De temerle, digo Bueno, yo le mando un saludo a Rubén Lo quiero muchísimo Espero que... Compartamos un poco más con Rubén también Va a haber respeto... Dígaselo a Rubén Para que él se quede tranquilo como hermano Bueno, Rubén... No te preocupes... Yo también soy un caballero Y sé cuidar a las damas Va más en serio de lo que me imaginaba esto ¿Les gusta la pareja, el público? ¡Sí! ¿Le gustaría a usted, Gabo, que Linda vaya a la academia de visita? Es lo que siempre estaba esperando Y a ver si la oportunidad se da Me gustaría muchísimo Pero... Espero tu visita, Linda Le cuento algo Usted está encerrado En competencia Bueno... No puede tener contacto con el exterior Solo puede aprovechar estos minutos para flecharse desde el público al escenario Y mandar besos desde la distancia ¡Beso! 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 Pero... ¡Beso! 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 Dele me gusta la fotografía Estaremos compartiéndolas con ustedes ya mismo en estar acá en vivo Vaya por favor Sr. Enamorado Qué linda Noche de suspiros Que vive el amor ¡Exactamente! Muchas cosas lindas en esta noche e importantes consejos Anabel, el mejor momento del día es cuando uno está con sus amigos, ¿verdad? Angélica, así es, como nosotras aquí Y la mejor música que podemos compartir es el sonido que hacen nuestras cordilleras cuando brindamos con ellas Angélica, disfrutale por favor, bien fría en compañía de los que más quiere, sus buenos amigos Cerveza cordillera elaborada con ingredientes naturales, sin aditivos ni preservantes Cerveza cordillera para compartir entre amigos Tenemos una noticia importante luego de la pausa, conoceremos al nominado Exactamente, por supuesto, los vamos a llamar ahora, Anabel En este momento, nuestros cuatro artistas que esta noche estuvieron en el escenario Les pedimos su presencia aquí, porque ellos ya están preparados para conocer el veredicto del jurado Recuerden que hoy vuelven las nominaciones Esta noche cantaron Manu Rocha, Gabo, Noelia y Axel Fabián Luego de la pausa conoceremos qué decidió el jurado Quién es el primer nominado de esta semana en Star Academy Ya volvemos Gracias a Limash Radian, esencia de una joya incomparable De ESICA, estamos disfrutando Star Academy, la fábrica de estrellas Usted puede ingresar a nuestra página oficial de Facebook y obtener más información sobre Star Academy Ingrese a www.unitel.tv y busque el logo de Facebook Así encontrará la página oficial del programa Hoy Necesito que prepares una maleta con sus cosas Lo indispensable Sí, sí, sí ¿Qué sabes de la rutina? Usted en su cuarto Huir o morir ¡Vamos! El Señor de los Cielos Hoy, 23.30 horas Limash Radian Esencia de una joya incomparable De ESICA Descubre nuestra perfumería exclusiva Rexona con Motion Sense El primer antitranspirante del mundo que se activa con el movimiento Sus exclusivas microcápsulas se activan con la fricción Liberando protección extra cada vez que te mueves Rexona Motion Sense Protección para seguir moviéndote Rexona no te abandona ¿Qué tal si tu siguiente teléfono Podría tomar fotos como todo un profesional? Como esa Inclusive con poca luz ¡Los tengo! ¡Solo hablábamos! ¿Qué tal si te diera una memoria para expandir y guardar todas tus fotos? Tienes más seguidores que yo ¡Y que funcionara con este clima! ¿Y qué tal si pudiera hacer todo eso? Y aún lucir así de bien Tú no, amigo Lo siento Yeah Concom presenta el paquetón Concom Uno, más velocidad para tu internet Dos, la TV digital con más planes Más canales HD Mayor cobertura Y mejor calidad de imagen Tres, minutos libres en telefonía móvil Cuatro, telefonía fija con llamadas ilimitadas Adquiere el paquetón Concom El más conveniente Y el más completo Y si lo quieres sin telefonía fija También puedes obtenerlo Con Teco Conectado Siempre Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Vamos disfrutando Star Academy La fábrica de estrellas Gracias a Nuevo Rexona Motion Sense Más te mueves Más te protege Antes de conocer al primer nominado de la semana Leeremos algunos mensajes de Facebook Que usted nos escribió Y de lo que acabamos de ver entre Cabo y Linda Alejandrita Montaño Dice Uy, ojalá que Lucero No se haya puesto celosa No entendemos por qué dice este mensaje ¿Por qué Lucero? Alejandrita, escríbanos ¿Por qué usted piensa esto? Que ella podría sentir celos Denos más datos, por favor También Dulce Dice ¡Qué rebuena esta pareja! Se ve que el amor le pegó directo al corazón Dice este mensaje Estamos listos para conocer el veredicto de los miembros del jurado Que nos digan ¿Quién es el primer nominado de esta semana? Ustedes tienen la palabra, señores Bueno, antes de dar el resultado Quisiera decir algo de Cristian José Que me quedó en el tintero Y que me gustaría compartirlo con ustedes Sin duda, él ha sido por momentos querido, odiado Pero ha dejado una huella Y ese es el objetivo de todos ustedes Si van a dejar una huella Que sea digna de recordar Él se fue como un caballero Y me parece que tiene realmente un enorme corazón Bueno, dicho esto Esta fue una noche que nos sorprendió a todos Pero no de forma grata Esto encendió algunas alarmas, chicos No se queden con lo que están Queremos más Bolivia Necesitan más Y ustedes pueden darnos Sí Bajaron considerablemente el promedio de las notas Y nos preocupa sumamente esto Es un retroceso esto Y ustedes tienen que tomarlo Así que vamos a Vamos a Bueno, tenemos un problema técnico Tenemos un problema técnico con la iluminación Vamos a continuar a pesar de esto Pedirle por favor al público Tenemos un corte de luz en la zona Vamos a seguir adelante, por favor Para conocer con nuestra luz de emergencia Conocer la decisión del jurado, Daniel Ok Sin más preámbulos, entonces La persona que va a tener que enfrentar este difícil lunes Es Manu Rocha Manu, estás nominado Nuestro primer nominado de la semana Es Manu Rocha ¿Te lo esperabas? Sí, la verdad que no salió como yo lo planeaba Y como lo que había ensalado Pero no, no me preocupo Porque sé que lo voy a hacer mucho mejor Y que voy a salir de esto ¿Por qué igual está con una sonrisa de oreja a oreja Manu Rocha? Porque ese video me puso muy feliz Me subió mucho el ánimo Y no sé, con esto estoy dispuesto a hacer lo que sea Yo sé que voy a hacer lo importante Manu, perdón 11 de la noche con 28 minutos Estamos en vivo para todo el país Este corte de luz Se dio en la zona cerca de la red UNITEL Pese a esto tenemos luces de emergencia Con esta, que no son todas Estamos igual trabajando para darle la información final Vamos a ver cómo votó el jurado esta noche Así fue la calificación para los participantes Axel Fabián, 16.5 Gabo, 15.9 Noelia, 13.9 Y Manu Rocha, 12.8 Así votó el jurado Comente usted también en Facebook Bajaron bastante las calificaciones hoy Mañana nos volvemos a encontrar a las 22 horas por la red UNITEL Seguiremos atentos a sus mensajes en Facebook Buenas noches a todos Gracias a todos Chau, chau Vamos Que la vida está de fiesta Vamos Tu prestes ya es a volar Vamos Que el amor es la respuesta Por tu herido soy Tar Academy La fábrica de estrellas Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad